Y ante la baja sostenida de casos de COVID-19, el Ministerio de Salud busca acortar la espera por más de 300.000 cirugías que fueron postergadas en pandemia. A medida que baja la ocupación de camas críticas, se considera realizar entre 20.000 y 30.000 procedimientos. Antes del diagnóstico yo era una persona sana, jugaba a la pelota, que entrenaba karate, que salía con mi amigo. Y de un día para otro me dicen, chuta, sabes que eres hipertenso, tienes insuficiencia renal. Fue diagnosticado hace cuatro años y en febrero le dijeron que necesitaba un trasplante renal. Sin dudarlo, su hermano se ofreció como donante, pero ambos requerían procedimientos que entonces estaban suspendidos por la pandemia. Todos los días me levanto con la mente de que el mundo se puede volver a cerrar y que voy a quedar de nuevo empantanado entre medio de que me estoy tratando de hacer los exámenes y de que me debo realizar este tratamiento que debo realizar. Pero Pablo no solo espera una hora para sus exámenes, sino que también reunir el dinero necesario para su trasplante a través de campañas solidarias. Y Pablo no es el único, porque en Chile hay cerca de 300.000 cirugías retrasadas por el COVID-19. Previo a la pandemia se realizaban aproximadamente 40.000 cirugías al mes. En el año 2020, producto justamente de todas las restricciones propias de la pandemia, se efectuaron más o menos la mitad. Y para reducir las listas de espera mientras los pacientes COVID van a la baja, pretenden concretar entre 20.000 y 30.000 cirugías mensuales, incentivando la actividad quirúrgica fuera de horario y durante los fines de semana. Hemos tenido una reducción significativa de pacientes COVID. La relación pacientes COVID-no COVID se ha invertido. El pabellón de cirugía, que había muchas camas que eran UCI, ahora ya han vuelto a ser pabellones. Según el Ministerio de Salud, al día de hoy, solo 1.369 pacientes COVID ocupan una cama crítica a nivel nacional y representan solo el 44% del total de los hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Menos de un tercio del total de camas está siendo usado por pacientes COVID y más de dos tercios con pacientes con diversas patologías. Vamos a tener que mantenernos con un número al menos de 50 camas, estimamos. Tenemos que aprender a convivir con estos dos tipos de pacientes. Distintas son las estrategias. Por ejemplo, en Red Salud se diseñó un programa para reactivar las cirugías postergadas sin afectar la disponibilidad de camas críticas para pacientes con COVID-19. Tarde alta a estos pacientes durante el mismo día de la cirugía. Con absoluta seguridad está reservado para pacientes que tienen patología, cuya cirugía les permite una recuperación relativamente pronta. El sistema de salud espera contar con 3.000 camas críticas de forma permanente para que pacientes COVID y otras patologías como la de Pablo puedan internarse en unidades de cuidados intensivos sin saturar la red.